Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, tan conmocionados como ustedes en realidad, porque pese a que se venían produciendo algunas amenazas en contra de la vicepresidenta de la nación, a la salida de una larga sesión en el Senado presidida por ella y al llegar a su casa fue abordada por un personaje que ya está detenido, Fernando Andrés Zapac Montiel, un brasileño de 35 años de edad que hace bastante tiempo que vivía en la Argentina y que lo único que se conoce de él es que trabajaba en una empresa de alquiler de autos, una de las que llevan personas como si fueran remises en la ciudad de Buenos Aires y que había tenido un antecedente de portación de armas, algo realmente peligroso hace ya algunos años, pero que fue archivada por la justicia. Directamente sacó el arma frente a su secretario privado y también a la custodia de la vicepresidenta y aparentemente disparó. Se trata de saber bien qué fue lo que pasó porque se ve en la imagen, se escucha el gatillo sonar, claramente, pero lo que no se logra interpretar hasta ahora es que es lo que pasa porque la vicepresidenta aparentemente se da cuenta de esto, se agarra la cabeza, se agacha y después se levanta a traer un libro a una persona que le estaban firmando el libro. Desde hace algunos días se producen reuniones en la puerta de la casta de la vicepresidenta en la calle Juncal y Uruguay a partir de lo que ocurrió con la denuncia de un fiscal en donde se le acusa de ser jefa de una banda para delinquir. A partir de eso la gente se fue dando cita para acompañar a la vicepresidenta tanto en la puerta de su casa como también en la puerta del Senado en donde vienen a desempeñar sus funciones. Es increíble, me deja muy impactado Gustavo esta imagen porque casi que podríamos decir que la persona que está filmando está filmando a menos de un metro de distancia del agresor y de la expresidenta, actual vicepresidenta, está a nada. Lo podemos ver realmente cómo esto, si se llegaba a producir, iba a ser un disparo directo al rostro de Cristina Fernández de Kirchner. Iba a ser un disparo directo a la cabeza, a la cara. No había vuelto. La seguridad reacciona también tarde intentando entender la situación porque es una cosa... Imaginemos esto cuándo ha ocurrido en la Argentina, estamos hablando de un hecho que podría suceder o que ha sucedido en la época de Pablo Escobar en Colombia, ¿no es cierto? No estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? No, no, en la Argentina absolutamente no ha habido intentos de atentados de esta magnitud. Los periodistas tratamos de recordar en la década del 80 algún episodio con el expresidente Raúl Alfonso, pero nada que ver con esto, no tan cerca y no de esta manera. Como decís vos, lamentablemente si hubiese salido el disparo, si el arma hubiese funcionado, ahora estaríamos hablando de otras circunstancias, ¿no? Qué bárbaro, impresionante. Bueno, hasta el momento entonces nos comentabas, Gustavo, no se sabe el nexo que tendría este brasilero con algún tipo de mafia o no se sabe realmente... Me imagino que la justicia tendrá que actuar con prontitud y averiguar qué es lo que ha pasado. Sí, por supuesto, la causa recayó en la jueza federal Capuchetti, que ya está investigando, la persona está detenida, pero evidentemente en la Argentina se están produciendo situaciones de mucho estrés político a partir de que desde la oposición y también desde los medios hegemónicos vienen alentando situaciones de agresión permanente hacia la vicepresidenta y también, por supuesto, ocurre en forma diferenciada desde el otro sector. El pasado fin de semana hubo una situación muy complicada porque la gente que se acercó a la casa para acompañar a la vicepresidenta fue desalojada por orden del jefe de gobierno de la ciudad que valló toda la propiedad a dos cuadras a la redonda y se produjeron una serie de incidentes con heridos importantes, con detenidos, incluso diputados y funcionarios del gobierno oficialista por intermedio de la ciudad de Buenos Aires. Se viene viviendo un clima de mucha violencia que termina de esta manera y esperemos que esto sea justamente el final y no lo que podría haber pasado. Bueno, hace instantes ha hablado el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha dicho frases muy importantes como por ejemplo las que yo les voy a decir ahora a continuación. Dijo, el arma no disparó y por eso Cristina está con vida. También dijo, es el hecho más grave que ha sucedido desde el recupero de la democracia. Dijo, el arma con cinco balas no se disparó por algún motivo técnico que se desconoce, Miriam. Exacto, o sea, prácticamente quienes han visto esto dicen, ha sido un milagro o no ha sido el momento de Cristina Fernández. Nosotros vamos a volver a tomar contacto y estamos viendo la fotografía del hombre brasileño. Dijo algo más que es importante, por favor, lo voy a destacar. ¿Por qué? Porque está habiendo muchos discursos de odio en la Argentina en la parte política, entre los políticos, entre posibles candidatos. Que se yo, ha dicho que de una vez se desterre el discurso de odio entre los políticos. Y esto creo que es importante. A ver, vamos a tomar contacto en este momento con Gustavo Hoyos. Una vez más ha tenido la gentileza, Gustavo, de contarnos las últimas novedades. Gustavo, ¿cómo está la situación? ¿Cómo se vive en este momento en la Argentina la situación? Bueno, en este momento se está dando cita muchísima gente en la puerta de la casa de la vicepresidenta, un cable de Uruguay para acercarle su adhesión, por supuesto. En el Senado de la Nación, en el Congreso, en el ámbito del Congreso, se han dado cita a los diputados y también los senadores nacionales, tanto del partido del oficialismo como algunos de la oposición que han acercado su solidaridad. También dirigentes sindicales estuvieron hace ratito, unos momentos, dando una conferencia de prensa y anunciando que mañana las confederaciones sindicales van a decretar una movilización para cerca del mediodía y un paro general. Fue anticipado esto ya por el presidente de la Nación que dictó para mañana feriado nacional y por supuesto también la convocatoria a una movilización popular para desterrar la escalada de violencia, de lo que ustedes hacían referencia hace algunos minutitos. Esto ya viene de hace algún tiempo, hace unos días hubo una manifestación opositora en donde pusieron bolsas mortuorias por los nombres de Cristina Fernández de Kirchner, de su familia, de algunos dirigentes de organizaciones de derechos humanos también. Esto viene ocurriendo tanto desde la oposición como también desde algunos medios hegemónicos. A ver Gustavo, justamente a propósito de lo que tú estás señalando, están mencionando mucho en ese momento a través de las redes sociales a un político de Neuquén que había pedido la pena de muerte para Cristina Fernández, pero también estarían mencionando de que este hombre, el que gatilló el arma, sería un fanático de mi ley que es un conocidísimo economista y ahora político en tu país. No tenemos ese dato, no sabemos, no te escuché el nombre de la persona, a ver si vos tenés ese dato, con gusto puedo comentarte algo al respecto. Otra cosa que se lee también mucho en las redes sociales en este momento es una ingresa a portales de noticias. Va a salir un montón de gente que cree en conspiraciones, Gustavo, que dice no, esto está armado, esto no es real, no es una pistola real, es una pistola de juguete, está todo armado por el gobierno para victimizarse. Mucha gente está en esta línea de la conspiración. ¿Qué piensas tú, Gustavo, al respecto? Evidentemente desde muchos sectores, como decís vos, vienen planteando esto. La verdad que las imágenes son muy claras, el arma va a ser periciada en las próximas horas, pero ya se sabe que se escuchó el disparo, el ruido que hizo al disparar el arma, en donde aparentemente se trabaron las balas, no lo hace un arma de juguete, igualmente se van a realizar las pericias. Yo no creo que a nadie se le ocurra realizar una conspiración de este tipo, sobre todo porque la vicepresidenta no la necesita, viene contando con el cariño de la gente y el apoyo permanente de la gente y en nada cambiará su situación a partir de esto. Estamos ante un hecho de gravedad institucional muy importante, como dijo el presidente, el hecho más grave desde el regreso a la democracia en 1983 y me parece que aquel que piensa en una conspiración sigue viendo una película equivocada. Lo que dijo el presidente, ¿qué me puedes decir con relación a esto? Que de una vez se pueda desterrar el discurso de odio que hay en los mensajes políticos, en los mensajes que algunos políticos han estado lanzando, ¿qué me puedes hablar en este momento de cómo está justamente esta parte, la política en tu país? Es que está muy difícil, desde hace algún tiempo se habla mucho de la grieta y aquellos que sostienen que se ha generado una grieta que divide al país son los que permanentemente la incentivan, la abren, creando fake news. En la Argentina desde hace mucho tiempo se vienen viendo medios que convocan a la gente con noticias falsas y que después queda demostrado que no ha ocurrido y nada pasta en contra de esos colegas que permanentemente operan en beneficio de un sector. Gustavo, te quiero pedir un favor y quiero que nos acompañe para que podamos escuchar al presidente de Argentina que hace unos instantes decía esto. La sociedad ha sido alterada. La Argentina no puede perder ni un minuto más. Ya no hay tiempo. Es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra vida en sociedad. Convoco a todos y a cada uno de los argentinos y argentinas, a toda la dirigencia política y social, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, a rechazar cualquier forma de violencia. Necesitamos aislar, no convalidar y repudiar las palabras descalificadoras, estigmatizantes y ofensivas que solo nos dividen y enfrentan. Me he comunicado con la jueza que está investigando lo ocurrido. Le he solicitado que esclarezca rápidamente las responsabilidades y los hechos. También le he solicitado que asegure la vida del acusado que hoy se encuentra detenido. Que la conmoción, el horror y el repudio que este hecho nos genera se convierta en un compromiso permanente para erradicar el odio y la violencia de la vida en democracia. Tremendo, tremendas palabras las que da el presidente de Argentina. Un momento muy triste para el país hermano y nosotros le mandamos un abrazo a toda la gente, a todo el pueblo argentino que en este momento la está pasando muy mal, Gustavo. Estos hechos son hechos terribles que mortifican a toda la población, estamos seguros de eso. Esto no debería tener bandera política, todo el mundo debería estar detrás del repudio a este hecho. Y de verdad la convocatoria del presidente es muy importante en el sentido de que hay que acabar con los mensajes de odio, hay que acabar con los mensajes de división, hay que dejar de incentivar el odio entre los argentinos, sin duda. ¡Gracias!